¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Damaris. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otro video. Hoy les tengo un video súper diferente porque, ¿qué creen? Me mandaron algo de ropa interior y esto es de la línea de Luflet. Espero estarlo pronunciando bien y yo no sabía que esta línea pertenece a la página de Shein o Shein. Ya les he enseñado varios videos de ropa, pero en esta ocasión vamos a probar ropa interior. Y recuerden que ahorita está todo esto del hot sale que muchas cosas bajaron de precio y les dejaré por aquí abajo mi cupón de descuento por si en algo les puede servir. Y lo primerito que les voy a enseñar, o sea, quiero que aprecien el empaque independientemente de que venga apachurrado, o sea, eso es cuestión ya de los mensajeros o pues sí, ¿no? Que viene desde muy, muy lejos. La presentación está súper bonita, la cajita muy tierna, ideal yo creo para regalarle ya sea a tu pareja, regalarle de este tipo de ropa interior, no sé, a algún familiar. Está muy bonita la presentación, o sea, para regalo. Y miren, les voy a enseñar primero. Todo esto viene así. Hay aquí una hojita en la cual viene envuelta la ropa interior. Y está muy padre. Como con diseños de flores, o sea, esta es una nueva colección que ellos tienen. Y de hecho hay bastantes cosas, hasta pijamas, eso se los dejaré por acá. Hay variedad. Nada más que en sí a mí me dejaron elegir ciertas cosas de una colección. Y esta colección venía así muy floral. Les voy a enseñar de primero. Viene este sostén o este brasier. Nada más que yo sí tuve duda en cómo pedir, ya que las tallas son un poquito diferentes, pero ahí abajo en la línea, más bien en el cuadrito donde está toda la guía de tallas, ahí puedes hacer la conversión. Y yo suelo ser 34A, pero la talla más chica que había en todos los brasieres que vi era 34C. Y dije, chin, no me van a quedar. ¿Y qué creen? Sí me quedó. Me ajustó bien. Pero yo tenía mucha duda porque dije, a ver si no todo esto raspa, porque anteriormente de otra marca ya había tenido un sostén así. Y no me lo puse porque me irritaba mucho. ¿Y qué creen? Me lo medí. Y es súper cómodo. O sea, la tela se siente súper suave. Tiene estos diseños floreados. Es en color amarillo. Y como les digo, esta es talla. Aquí viene la talla. Aquí está. 34C, 75C. En este lado podemos ver la talla, la etiqueta. Todo viene, se los juro, de muy buena calidad. Aquí viene la etiqueta. Está muy padre. Y es un material resistente. O sea, les vuelvo a mencionar, nada de esto irrita ni da comezón porque luego pasa. Otro que me pedí porque me gustó mucho esta idea de diseño es este. Nada más que este. O sea, es la misma idea que el de hace rato, el amarillo. Nada más que este es color lavanda o un lila pastel. Está bien lindo. Igual con las florecitas. ¿Y qué creen? Es que he visto diferentes outfits donde utilizan el brasier arriba de una blusa. Como si fuera tipo bustier o como corset. Hágan de cuenta. Entonces, quiero hacer la prueba y ver cómo se aprecia en mí. Ver si me gusta, si me atrevo así a salir a la calle. Eso me gustaría hacer también con este tipo de brasieres porque se los juro que están bien bonitos. Otro que les voy a enseñar es este que viene aquí. Nada más que no lo puedo sacar. Aquí está. Viene de esta manera. Les digo que para regalo está muy bonito porque ya incluye la caja. Y este, este que... Ah, este es otro brasier que pedí. Este, al igual que los otros, no tienen copa. Es algo que les quiero enseñar. Yo en particular los brasieres que uso sí traen copa o esponjita o relleno. Pero a pesar de que no tienen copa ni nada de eso, sí se sienten súper cómodos. No me irritaron. Me gustó mucho el material. Es resistente. Y este también, al igual que los otros, es la talla más chica que había. Que es la talla 34C, 75C. Este es en color azul. Tiene también algunas flores. Este tipo de malla o como encaje. Creo que se ve muy tierno también. Y creo que se agradece, ¿no? Bastante también la presentación. Y para tener el coordinado completo. Miren, este viene así en esta cajita chiquita. Esta no se apachurró ni nada. Y justo estoy notando aquí en la cajita que en la parte de atrás pueden consultar las redes sociales de Luflet para que puedan checar todo esto o directamente en la página de Shein. Y, miren, este viene de esta manera. Viene aquí hasta... ¿Qué es esto? Déjenme ver. Ah, este es como... Ah, miren, este es como un tipo mini catálogo. Y algo súper importante que nos dice es que esto con razón. Pues, por eso no irrita. Nos dice que es 100% de algodón. Y también vienen un poquito de las indicaciones. Lo único malo es que todo viene en inglés, pero bueno, pero vienen las indicaciones en cómo lavarlo y, este, para que nos dure más y no se maltrate. Y este viene de esta manera. Este les digo que es para hacerle juego al brasier. Y esta ya es, este, la parte de abajo, ¿no? Ya sea el calzoncito y también es del mismo material. Así transparente. Se los juro que para nada lastima. Y este en talla, sí lo pedí. Este sí venía por talla chica hasta la extra grande. Y este es talla chica. Viene de esta manera. Y creo que es un calzoncillo que se agradece, ¿no? Que es cómodo para esos días que queremos andar cómodas y que nada nos preocupe. Y el último paquetito que viene por acá es este. Este es un juego de dos calzones. Estos dos son iguales y, de hecho, es el mismo diseño del brasier azul marino que les enseñé. Y también son calzoncitos súper cómodos, al igual que el otro sean grandes. También tienen de tipo tanga y calzones más chiquitos, pero les digo, yo nada más podía en sí escoger de esta colección. Entonces elegí estos. Y viene de este color amarillo con flores y por la parte de atrás es así, de malla. Y el otro es básicamente lo mismo, nada más cambia el color. Este es en color blanco. Este también es talla chica. Y luce más o menos así. Y algo que se agradece mucho es que en esta parte, ¿no? Del puente, ya ven que siempre nos... al menos los doctores o así nos indican que esta parte debe de ser de algodón porque a veces los que son sintéticos tienden a este... pues a provocar más comúnmente nosotras infecciones. Entonces creo que por ello les doy a todos estos un 10 de 10, tanto a los brasieres y a los calzones les doy un 10 de 10 porque me gustaron un buen. Y como ven esta línea de ropa interior, ¿a poco no está súper padre? Y eso que tienen muchos más modelos, colores. Les dejaré los links para que ustedes puedan checar todo esto, ver qué otras cositas tienen. Aprovechar el cupón de descuento ahorita en el hot sale para que todo les salga súper más económico. Para regalo está súper bonito. Creo que vale la pena. Se los juro que yo quedé sorprendida. De primera impresión cuando los vi dije ¡ay! Como que no me llamaron tanto la atención. Ya ahorita que los tuve en vivo y a todo color me fascinaron. Pero bueno, muchísimas gracias por haber estado acá. Recuerden que las y los espero en mis redes sociales y nos vemos hasta la próxima.